¿Qué pasa con los zapatillas? ¿Dónde fue la entrega? Acá, acá en Panza. Estábamos día de Panza, teníamos día de merendero y nos llegó a la mañana el envío y bueno, dijimos a la tarde, damos zapatillas. Así que bueno, así salió, como siempre digo, con muchas ganas, con mucho amor, con mucho empuje, verlos a ellos, ya con eso ya nos alcanza. ¿Se salió también para ir a los colegios de los chicos? ¿Necesitaban las zapatillas? Sí, sí, o sea, era un faltante que teníamos y que lo veníamos gestionando y bueno, salió, salió así. Dios es muy bueno, Dios es muy grande cuando uno hace las cosas para Él, ¿no? ¿Qué eran los padres, la familia? Fascinados, fascinados. Anoche nos mandaron mensajes por privado a Gaby, ¿no? Le decían, Gaby, gracias porque hubo mamás que se llevaron tres pares de calzado. Y me dice, me salvaste el calzado de los niños porque no tenían. Y vos ves que es una chalea, no lo tienen. Y vos ves que los niños están con las zapatillas hoy puestas de las que se llevaron ayer. Entonces, eso es fantástico. ¿Y hoy qué están haciendo? ¿Qué hacen los sábados a la mañana en Panza? Los sábados a la mañana decidimos hacer apoyo escolar con desayuno. ¿Motivo? Nos plantearon las mamás que los niños estaban medio complicados con la escuela. Así que conseguimos a Naila, una chica compañera de Camilo, de acá de Panza Caliente. Y dice, bueno, yo me animo, yo les doy y nos acomodamos. Y la verdad que es un genio. Las mamás nos decían, los chicos tuvieron pregos esta semana y todos sacaron excelente. Así que que Naila siga viniendo. Y bueno, esa fue la idea de empezar un poquito también con eso porque de parte una contención los sábados, ¿no? Que ya sabés que los desayunas y que por lo menos les enseñás un poquito el tema de la estudia. ¿Es curiosas edades, no? Sí, desde el primer grado hasta el secundario tenemos. Así que es para todo aquel que necesite los sábados de 10 a 12, Panza está abierto con apoyo escolar. Bueno, acá vemos a los chicos, ¿no? Estudiando. Naila, ¿cómo estás? Naila, te desconcentramos un minuto. Bueno, contanos, ¿cuántos años tenés y cómo surgió esta idea de ayudar a Panza? Tengo 18 años. La idea surgió porque empecé a venir por un proyecto escolar y Gaby me ofreció darle clases particulares a los chicos. Así que así organizamos y bueno, empezamos de a poco y ya hoy ya es seguro que el sábado hay sí o sí particular. Bueno, vemos muchas matemáticas, ¿no? Lo que los chicos necesitan. En general, lo que más se necesita es matemática. Después, ahora vamos a empezar con algunos con lengua porque ya están nivelados en matemática. Pero sí, matemática es lo que más se necesita. Chicos, ¿cómo lo están? ¿Les gusta? ¿Cómo les enseña Naila? Sí. ¿Y vos que estás en matemática también? Sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 12 años. ¿Y vos cuántos años tenés? 9. ¿Y vos, amor, que estás con la vincha esa de Nini, qué bonita? Yo tengo 10 años. Bien, ¿y cómo te trata Naila? ¿Aprendés? ¿Te es fácil? Ya me aprendí la tabla del 1, la del 2 y ahora me estoy aprendiendo la tabla del 3. Gracias chicos, gracias Naila.